¡Añáseo! Quinto poema de esta semana de la poesía. Este nuevo poema se llama Tl-kí-re-zó. Kil ya lo habéis visto muchas veces que es camino, pero aquí, tl-gil es el camino del campo. En este caso tiene la partícula e-zó, que significa en, para indicar el lugar donde está. Lo he traducido como en el camino de campo. Su autor es I-he-in. Este es otro de los muchos poemas que fotografié en la montaña al lado de casa. Ya es el penúltimo. Espero que os guste. Vamos a verlo mejor en una presentación. Aquí la tenemos. Veamos línea por línea, palabra por palabra. JINUNHE-E es la puesta del sol. Y aquí tenemos el sustantivo musub, que es la forma. entonces lo he traducido todo como la forma del sol al ponerse. Todo esto es el sujeto y el verbo es la siguiente línea. Tonada es marcharse y aquí es como un mientras. Por eso es como la forma del sol al ponerse mientras se marcha y la última línea también está conectada. Kabyopko es ser ligero. Juanjoraage es deslumbradamente. Viene del verbo juanjorada. Y este adverbio condiciona a aromdapta, que ya lo debéis saber, que es ser bonito o bello. Lo he traducido todo como ligera y deslumbrandemente bella. Es la forma del sol al ponerse. Por eso lo he puesto en femenino. Atención a cómo termina aromdapta porque no termina aquí la frase. Es aromdapta, es como para indicar un pero. verbo. Veamos las siguientes líneas. De momento hasta aquí. Antes hemos hablado de la puesta del sol como un fin. Aquí hacemos lo mismo con la vida humana. La vida humana tiene un fin. Va muriendo. Sería como decir. ¿Cómo puede ser tan seria y desconsolada? Aquí seria vendría a ser mugopke, pero realmente mugopke es un adverbio que indica peso, pero mugopta en este sentido queda mejor traducido como serio. Silserada sería desconsolado, solitario. La siguiente línea dice. Sulpoman chinunji. Sulpuda es estar triste y chinunji aquí simplemente indica que es como se pone, ¿sí? Lo he traducido todo como como que solo se pone triste. Aquí es importante el significado que el autor le está dando. La puesta del sol simplemente es un fin de ciclo. La muerte humana también tendría que ser simplemente un fin de ciclo, no algo triste y desconsolado. Es por eso que el autor termina diciendo esto. Aquí, nado onjenga sería como yo también algún día. Onjenga se puede traducir como algún día. Noul chorom. Noul aquí es puesta de sol y chorom es como. Ya lo hemos visto en otro poema. Tonada es el verbo marcharse y kusipta es la gramática de querer, de desear. He traducido esta segunda línea como. Quiero marcharme como la puesta de sol. Kumul kumyo es el verbo soñar con este mio que indica mientras. Kirul kada es ir por el camino. Por eso es seguir el camino soñando. Va por un camino soñando. La última línea dice así. Chohanuri ta na yekoshine. Ese cielo, chohanuri, ta, todo, na yekot, es mío y ne. Todo esto lo ha traducido como. Ese cielo es todo mío. Lo importante de este poema es la comparación y punto de vista que da el autor al fin del ciclo de vida. Lo compara con la bonita puesta de sol. Morir no es algo solitario o malo. Puede ser algo bonito y deslumbrante. Y hasta aquí el poema de hoy. El vocabulario no era demasiado complicado, ¿verdad? Hay muchas palabras que se han ido repitiendo al largo de esta semana. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Suscribíos al canal si no lo estáis para enteraros de cuándo hay nuevo vídeo y entrada a la comunidad. Y si queréis que YouTube os avise de los estrenos y clases en directo, dadle también a la campanita. Mucho más material de estudio coreano en Patreon. Así que pasaos para descubrirlo todo. Y un saludo para todos los patrons. Dao mi eto baeo.